Y ensucian todas las sábanas, las palomas andan ahí, entonces no se puede estar así. Así es, bueno, quiero compartirles también en este video, fíjense ustedes que ayer nos vino una caja, una cajita, bueno yo digo una cajita misteriosa, bajen la compuesta. Porque no traía, no traía, ¿de quién es? Vamos a, vamos a hacer algo, quiero, quiero que por favor, ojalá Dios quiera la persona que mandó esta caja, pues se reporte y diga, Pablo o Mari, si yo mandé la caja para, para que ustedes la, la entreguen o vayan, no sé, porque miren ustedes que llegó esta caja y no sabemos quién la envió, nadie ha dicho, mire yo mandé una caja así pequeña y es para tal familia o es para ustedes, nadie nos ha dicho. Y Mari me dice, pero no me ha llamado nadie, me dice, y pasales coinen, subiste ahí, bajen la, entonces yo quisiera mostrar y presentarles esta caja para que ustedes la vean. Y si alguno de los que van a ver este video la envió, aguarde comunicarse con nosotros, porque yo estoy un poco así dudoso, porque nadie nos ha llamado por este envío. Y me imagino que pasó largo de un tiempo de un mes o no sé cuánto tiempo para poder llegar acá a nuestra casa y la persona que la envió, no, nos ha llamado. Y entonces la idea de hacer este video es para que, pues alguien diga, yo la envié, eh, es para que la entreguen o no sé. Y hay otra cosa, yo le decía a Mari, eh, o será que no es para acá, no venía para acá, es para otra gente. No, me dice Mari, pero tiene tu nombre, es exacto, y cuando yo la recibí di tu DPI y me la dejaron. Entonces sí, pues, vamos a ver, se lo voy a mostrar, porque quiero que la persona que la envió, pues, se lo corte y diga, fui yo. Y Pablo andaba con esa curiosidad, con esa armonía de, de, de quién es. Sí, en esta cajita ustedes me tienen un poco, de hecho, dudoso. Un poco, véate, David, que no lo pones. Tiene un poco, dudoso. Yo le digo a ver si no viene una bomba acá. Cabum, cabum. Dice. Dice acá. Aquí están los nombres. Aquí está en el lapicero. Dice. Aldea del Jabalí. Eso es lo que a mí me hace, como que me hace sentirme seguro que sí venía para acá. Aldea del Jabalí. Escuintla, dice aquí. Entrar en el kilómetro 134, a mano izquierda de Cocal, esa nueva concepción. Miren, esta la dirección está exacta. Sí, exacto. Y pues no sabemos qué vendrá en esta caja. No sé qué hacer, David. Si esperamos, ¿qué opinas vos? Pues yo digo que no hay que esperar. Yo tengo curiosidad. No me reservé mi opinión. Y bueno, David, ¿qué pensás? Esperar, digo yo. Y la persona que mandó esta caja, que sí. Que nos mande decir. No, pues yo pienso que hay que abrirlo. Tomo, ya. Es que miren, ya. Si viniera a nombre de otra persona desconocida, pues si dijéramos, no es para nosotros. Ahí dice Pablo. Va para Pablo. Pablo Gómez. Y dice Marije con su defensa. Incluso nosotros vamos a ver. Ahí está. Entonces, no hay pena de quererla abrir. Y anda a traerse un cuchillo. Viene con la dirección exacta, con su nombre exacto. ¿Cómo así que no es de aquí? Y hasta, yo creo que hasta cuando mandan una cajita, creo que hasta su DPI tiene que mandar, ¿verdad? Así que amigos, repórtense y digan, Pablo, fui yo. Bueno, el que la envía. Creo que, vamos a ver. ¿Y el papel está? ¡Marie! Come here. Vení pa' acá, porfa. Ahora hablo en inglés porque mi esposa ya es algo bilingüe. A veces habla inglés cuando le cae algo en el... Cuando topa en la esquina. Cuando topa en la esquina de la mesa. Bueno, es que no se mira muy bien las letritas. Tiene con lapicero. Ajá. Dice aquí. Espérate, aquí tiene... Bueno. Yo siento que aquí hay una pequeña confusión. Decía Mari. Aquí dice, envía Gabriela Larios. Y tú me dijiste que ya te comunicaste con... Con otra persona que iba a mandar tres cajas pequeñas también. Pero me dijo que ella no se llamaba Gabriela Larios. Pero hay otra cosa acá. Aquí dice, from... Maricel Ortiz. ¿Cuatro setenta y dolar? Cuatro setenta y dos, cincuenta, cuarenta, escuintla. No, no. Bueno. Entonces, ¿no será Maricel la que mandó la ayuda para Doña Goyita? Ella se llama Maricel. ¿Pero el apellido de él? ¿No lo sabes? Sí, pero tengo una facturita ahí de él. Que hemos tenido ahí. Con que sepan el primer nombre. Pero bien, yo pienso que sea porque solo es la única que... Y miren que cuando me entregaron esta caja, yo bueno, por tanta bolsa que tiene, ¿verdad? Yo no me percaté de esto. Pero aquí dice otro nombre. Y en la factura aquí dice Gabriela... ¿Qué? ¿No te has comunicado tú con ella para preguntarle? No, si no sé ni quién es. No. Con la hermana Maricel, digo yo. Bueno, ella me dijo que eran tres cajitas. Ah, entonces. Esta va a ser una. Esta va a ser una de planos. A ver, la otra se quedaron en retraso. Porque ella me dijo, Maricel, le tienen que entregar tres juntas, me dijo. Ay, mi amor. En verdad que sí. Vaya que estás viendo ese tema tú. Porque... Lo bueno que lo escribieron. Por la bolsa. No, por tanta bolsa que tiene, pues yo solo por la factura que me dijeron. Lo bueno que ella puso esto. Con lapicero. Porque nunca se... Sí. Se encuentra. Pero no ahí se conjuntieron tal vez con el primer nombre. Bueno, entonces, prácticamente, esta cajita es una de las que ella mandó. Ajá, porque mandó tres, dice. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La destapamos o hasta que ella diga? Hasta que ella diga. Porque tenemos que tener las tres juntas. Oh, ok. Entonces... Porque supuestamente que... Yo por eso no sabía que esto era de ella. Cada día se aprende algo nuevo. David diciendo, hasta que trae una bomba. No, créanme que yo también estaba como... Como así, pero que qué será, decía yo. O quién la envió. Por eso dije al principio en este video que se reportara. Pero, Mara Maricel... Ya la encontramos. Si es usted, pues ahí... Mándale un mensajito a Mari para que usted les... Es una de las que... De las tres que vienen, pues. Pero creo que en el mismo tamaño. El asunto es... Ah, no, Mari. Sí. ¿Qué pasó? Datos del remitente. Pero, ¿qué dice Ramírez Express? Eso creo que es el nombre de la compañía que lo distribuye. Tal vez el nombre de la persona que te lo entregó se llama... Gabriel Lala... ¿Quién sabe? Claro. Pero, en fin, nos guiamos por las letras que hay aquí con la PICER. Tal vez ya la empacó ahí. Y como realmente cuando envían a... Hay personas que sí se les olvida decirme... Mari, mandé tal cosa, ¿verdad? Pero... Es gracia que para eso son los videos, ¿verdad? Porque si tiene algo que no me han llamado... Y lo entregan, pues. Mira, entonces por poquito comete un error. Porque dice Mari que hasta que estén las tres juntas las vamos a abrir. Ella me dijo ayer que tenían que entregarme tres, pero... Pero tú le preguntaste por esto y ella te dijo que no era ella. No era ella. Porque ella nos diría más que con ese nombre. Bueno, así que, mano Maricel, gracias ahí entonces por... Por la primera que ya llegó y esperamos que venga sin ninguna novedad las otras dos. La voy a guardar, Mari. David quería salirse de la luz. Y ya tenía el cuchillo ahí listo. Ya salió el cuchillo. Sí, entonces... Él no tuvo la oportunidad. Lo bueno es que se supo quién era. Eso es lo bueno. Bueno, si no, se abre, miramos qué es, pero estaríamos faltando al respeto de la decisión de ella, ¿verdad? No, tenemos que tener las tres juguetes. Hoy pronto van a venir las otras dos también. Gracias a todas las personas de que me dicen, Maricel, yo quisiera mandar algo para el tiempo de Navidad, para juguetes o... Para el estrés. Por favor, please, mándenla. Para que le cantemos a alguna familia. Yo no olvido el año viejo. Me dejó una chiva. Me dejó un suegro. Solo que el suegro, muy bravo. Ay, no les cuento que hasta mi suegro, miren, por allá está. Me vino a visitar. Ahí está componiendo. Esto de la maca estoy. Sí, componiéndola para que descanse, dice. Yo le digo, don Betón. Sí, sí, voy para descansar. Pero, póngala, le digo, porque al rato usted me visita. Pero, miren lo que dice el suegro. Le voy a un... No debería decir esto y me va a pegar. Don Betón, por favor, visiten, mi hombre. Ahí hay comidita en la casa. ¿Y saben cuál es la respuesta, don Betón? No. Yo no soy así, usted, mire. Porque al rato hay habladas. Me dice, don Betón. ¿Por qué me dice así, don Betón? ¿Usted cree que... Mucho gusto, viejito. Váganme acá, salude aquí a sus paisanos, mire. De la mano, lo traigo, mire. ¿Por qué gente que van a hablar, don Betón? Amigos, el señor se los vendía. Grandemente, donde se encuentran en diferentes lugares. Mi alero es que... Ten con vida todos mis paisanos por ahí. ¿Por qué están los paisanos? Para los que me venden este machete. Ah, sí. Que sea la herencia. Para algearlo, para algeñito. Está bueno. Está bueno, amigo. Y mi alero. Chulo su colinita. No se raro. Pero le carga un filo que... Corta un pelo en el aire. Así. Bueno, pero nos vamos a estar despidiendo. Fue un gusto para nosotros ahí compartirle este video. Y pues ahí está un Betón. Poniendo unas hamacas para descansar. ¿Qué hamacas está bueno o no sé? Voy a mojarle. Voy a mojar mi pantalón. Bueno, feliz día para todos. Nos vemos en los próximos videos. Gracias, hermana Maricel. Gracias a todos ahí. Entonces, hoy ya quedé claro, ¿verdad? Sobre la cajita misteriosa. Así que nos despedimos. Hasta la próxima. Nos vemos. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias.